¿Qué es el Consejo Deliberante? Después de la intensidad de la pandemia a trabajar y se han ido dando grandes proyectos de obra que son las que más nos mantienen activos acá en Endesa porque vemos el progreso constante a través de sus obras y todas esas obras nacen a través de una ordenanza, así que todo pasa por el Consejo y se hace muy visible lo que después va a acontecer. La verdad que este año vamos a tener como el paradigma más importante de la calle de Rioja que indudablemente es de lo que hemos hablado prácticamente todo el año, pero bueno, son esas obras que la verdad que yo recuerdo en el discurso de Franco en un momento dijo que todos en algún momento en el día pasamos por esa calle. Yo decía hasta ese momento la verdad que ni lo había pensado y ahora cada vez que piso en la calle ya pasé en el día una vez seguro. Pero es así, o sea, la verdad que el tránsito que tiene hoy está usando la gente esa arteria para directamente salir y entrar al pueblo. Y es increíble como hemos naturalizado algo que pasa a ser prácticamente una circunvalación interna hoy porque es la famosa calle que a nosotros nos demarcaba con el viejo triángulo de la localidad. Creo que el acontecer de Solares del Sur, como el primer barrio más allá de la Saitero B y los 208, que teníamos ese terraplén en la calle Rioja inclinado. Bueno, y ni a hablar que para nosotros la calle Rioja de Chico era la calle que está detrás de la granja de Gastal y detrás del Itapú, allá del Sur. Sería eso hoy. Y bueno, hoy la vemos así, con una calle que antes estaba inclinada y ahora está con pavimento y con ese tránsito y con esa posibilidad de que el barrio Polideportivo puedan estar en varios rivetos en un ratito. Bueno, la verdad que fue una de las obras que han transformado y de las que ha pasado varias veces por el Consejo porque se han tenido que ir sacando licitaciones permanentes para poder hacerla y ejecutarla en el tiempo que se hizo. Que también fue toda una prueba piloto, tanto desde el legislativo aprobando una tipología de ordenanza de construcción muy diferente a lo que se venía haciendo. Sino que hubo que darle herramientas al Ejecutivo para poder hacerlo y generar cuadrillas de trabajo, entrelazando mucha gente social, si se quiere, a través de la cooperativa de trabajo también. Y bueno, con gente obviamente ya un poco más idónea en el tema del pavimento, incluyendo a muchas mujeres también en el trabajo. Todo esto hizo que gracias a esa calle como beneficio indirecto para la municipalidad fue el conocimiento y el aprendizaje de hacer este tipo de obras tan importantes en pavimento porque es un trayecto muy largo el que tiene y bueno, fue increíble de alguna manera lograrlo en el tiempo que se hizo. Y ahora justamente este lunes, ya dándole otro toque más a la calle Rioja, es la ciclovía, ¿no? Esa ciclovía que hoy vemos demarcada de alguna manera en esos 200 metros, 250 metros que están frente al barrio Saitero B, que hoy se van a prolongar hacia el polideportivo y hacia la calle Frauteo. O sea, que uniríamos el polideportivo, aquella persona que venga en bici desde el polideportivo va a venir por la ciclovía, subirá después por Frauteo en la ciclovía armada ahí entre Frauteo y lo que es la calle del barrio Riveto y ya llegando y te deposita en Riveto y en barrio Gastal. O sea, la verdad que es muy importante en la sustentabilidad, en todo esto, creo que ha sido lo más paradigmático que hemos tenido, sumándole también en estos últimos tiempos lo que fue el negocio con la familia Riveto, de lograr esta cantidad de lotes, digamos, para poner a disposición ya en poco tiempo seguramente ya tendremos una ordenanza para poder ejercer la venta de estos terrenos, donde creemos que también que será muy importante porque podremos lograr abaratar de alguna manera el valor de los terrenos, porque sabemos que el mercado en general de esas siempre ha sido escaso los terrenos por la cantidad de demanda que hay, o sea, la oferta siempre es baja, entonces eso hace que los números de un lote sean muy importantes. Entonces poder bajar ahí nos da la posibilidad también de que, bueno, ya gente pueda pensar en su primer hogar, en su primer techo, familias de muchos jóvenes que vemos permanentemente y nos están llamando, pero bueno, que todavía tenemos algunas cosas que definir dentro de ellas, la cantidad de lotes que es la que nos va a determinar de alguna manera el precio del terreno, porque sabemos que esto se hace netamente con la misma preventa que podemos hacer de los terrenos, generamos las obras. Así que son creo que de las dos obras más importantes que hemos tenido en el año, sin pensar en todo lo que parece menor, que no deja de ser importante, como todas las obras que se generaron en el polideportivo también, que se han ido cambiando en lo que hace iluminación, en accesos, en ingresos, y bueno, es un permanente avance que nos permite hacer la diaria y que, bueno, generalmente no se detuvo en esto de la pandemia, obviamente por grandes gestiones y grandes formas que se pudieron lograr a través de negociaciones que ha hecho Franco o el Ejecutivo también ante el Gobierno Nacional y Provincial. Gabriel, continúa la obra de pavimentación, ¿van a seguir en otros sectores también? Bueno, esas fueron otras de las ordenanzas, nosotros con el remanente de la calle Rioja y algo más, vamos a terminar de hacer la Tucumán también, que es, digamos, la que terminaría de unir la unión con la Rioja, son unos 300 metros más o menos y se va a incluir también hasta donde va a estar la aduana, emplazada ya también seguramente el año próximo. Y también hemos estado aprobando cordón cuneta también para todo lo que es la zona, hasta el Aeroclub, inclusive hasta la calle Maino, y bueno, y también con una obra en conjunto con AGD en todo lo que es el acceso norte que tenemos allá, en donde está la ciclovía emplazada, en una madera donde tienen aceitera la playa de camiones, donde serán unos 250 metros de pavimento, que eso va a mejorar toda la zona también, sobre todo para aquel que realiza la actividad del ciclismo en bicicleta, valga la redundancia, donde se va a mejorar la posibilidad del cruce que tenemos hoy de la ciclovía desde la calle de un lado hacia el otro, por el acceso que tiene de muchos camiones y transporte de carga. Entonces lo veíamos con muy buenos ojos a eso y obviamente después tuvimos algún par de promesas más que fue justamente cuando se inauguró la calle Rioja, en el cual hay un compromiso del Gobierno Nacional también de otro subsidio importante para generar pavimento en todo lo que es la zona del polieportivo. Pero bueno, eso obviamente lo tendremos que ver y analizar a medida que vaya llegando. Pero bueno, lo importante es que ya con este conocimiento que le generó al Ejecutivo y a obras, sobre todo la calle Rioja a la hora de construir el pavimento, nos da la posibilidad y nos genera esta apertura que de alguna manera se pueden ir generando obras desde la misma localidad sin tener que tercerizar y contratar que indudablemente eso tiene un número mayor a la hora del desembolso del presupuesto. Claro que sí. Algo importante también que quería destacar es las cámaras de seguridad, que siguen más cámaras en más lugares en los ingresos de la ciudad, que también está ayudando a combatir el delito. Indudablemente que es muy fuerte la apuesta que se han hecho todos estos años en lo que es las cámaras. Nosotros sabemos y conocemos, con esto de que tenemos que escuchar a la gente, que las cámaras en algún momento no eran el elemento que la gente creía. Y eso había que hacerle un cambio. Por eso se generó ya desde la gestión anterior la posibilidad de este centro de monitoreo, en el cual quedó emplazado ya y generado. Las cámaras ya venían desde la época que la cooperativa había logrado la conexión y la apuesta en un servicio que hoy tenemos funcionando. Así que fue muy emblemático porque en aquel momento se pensó a futuro en una forma importante. Y toda esa posibilidad y la generación, como bien decís vos, de nuevas cámaras, como ahora los accesos. Los accesos ya tenemos el acceso sur, digamos, el que va hacia Cabrera, que ya tiene la cámara lectora de patentes expuesta. En tiempo también va a tener un LED, un LED ahí justamente que va a una pantalla que nos va a mostrar la chapa patente y la velocidad que está ingresando el vehículo. Hoy desde el centro de monitoreo se monitorean absolutamente todos los ingresos y egresos de patentes, donde nos va tirando un número, el número de patentes obviamente, y eso se reaplica en un sistema y ahí automáticamente se puede ver si el vehículo tiene periodo de captura, si tiene alguna cuestión importante para hacer un llamado a las policías locales para poder frenarlo. Después también la enorme posibilidad de seguir creciendo con cámaras, porque ese es el compromiso, de crecer con tres o cuatro cámaras por año, cosa de poder aumentar. Y bueno, finalmente también la llegada general de esa de una fuerza policial más, que fue la Policía Federal. Esa fue otra gran gestión en la cual a través del Consejo también se dona el espacio físico donde está instaurada hoy la Policía Federal. Creemos que es una fuerza muy importante porque trabaja en conjunto con la Policía de la provincia, sobre todo en los delitos federales y aparte en el acompañamiento. En todo este sistema se han detectado y detenido personas muy buscadas en distintas provincias, dos casos muy importantes en los cuales se logra a través de la tecnología, de la telefonía de estos CAT que tiene la policía y que también tiene uno en el centro de monitoreo en el cual se puede determinar la persona que está viajando. El sistema que tenemos instalado hoy en el centro de monitoreo es muy importante, hasta nos permitirá en algún futuro la generación del rostro, de poder determinar el rostro también cuando obviamente esté la información cargada y que nos dé la posibilidad de estas situaciones. Creemos que en el área de seguridad es mucho el trabajo que se hace y que se apuesta, que se invierte, pero bueno, son esas posibilidades que te da el tener muchas cosas resueltas, poder generar inversiones en tecnología que hoy son muy importantes a la hora de la seguridad. Le sumamos a eso también un acuerdo que hicimos con la cooperativa también, que fue el alumbrado bajo en toda la que es el barrio Jardín, que ya en breve también se empezará a construir, donde es una zona que ha quedado oscura y que hemos tenido algunos sucesos también de delitos en el verano pasado, en el cual sabemos que el alumbrado sumado a las fuerzas policíacas y a las cámaras son tres de los factores más importantes que generan la seguridad en la localidad. Gabriel, hacemos una nueva pausa y volvemos con más Políticamente Correctos. Último bloque, no te muevas bien.